Hola estudiantes de primero de secundaria, les presento aquí la resolución del control de lectura de El sueño del pongo, que es el cuento que les ha tocado leer, escrito por José María Arguedas. Se han presentado 7 preguntas y vamos a resolver una a una. En la primera pregunta, el enunciado dice, el pongo fue cubierto con miel de chancaca transparente y recordemos el texto, en realidad el pongo fue cubierto con excremento humano, por lo tanto, este enunciado sería falso. En la pregunta número 2, también teníamos que responder verdadero o falso. El enunciado era el siguiente, José María Arguedas dedicó este cuento a un comisario escolar cusqueño y recordando el texto en el primer párrafo, incluso antes de presentar el texto, Arguedas le dedica este cuento efectivamente a un comisario escolar del pueblo de Quispicanchis en Cusco. Pues fue un hombre que se sacrificó mucho, que a la edad de 60 años incluso llegó a Lima para recoger mucho material educativo y llevarlo a su pueblo. Por lo tanto, este enunciado sí es correcto, sí es verdadero. En la siguiente pregunta debíamos escoger una de las alternativas y la pregunta era, ¿qué podría significar el sueño del pongo? En el sueño, el pongo narra que murieron el patrón y él y que ambos fueron cubiertos, uno con miel pura y el otro con excremento y que luego el padre celestial, ¿no? Quien hace, que se hace referencia a Dios, les pide que se laman mutuamente. Eso quiere decir, pues, que en el cielo no existen diferencias sociales, que más bien existe igualdad, no es como en la tierra que el pobre pongo sufre mucha injusticia. Entonces, ¿qué podría significar este sueño? Que en la muerte no existen clases sociales. En la pregunta número 4, también era para marcar, ¿qué le produjo al patrón de la hacienda el sueño del pongo? Si recordamos, desde que el pongo empezó a contar su sueño, el patrón constantemente preguntaba, ¿no? Y entonces, y entonces, estaba muy interesado. Por lo tanto, le produjo curiosidad. Pregunta número 5, ¿qué es un pongo? ¿Será una vasija andina, un enano, un sirviente, un patrón abusivo? Recuerden que en el texto, el pongo era un hombre débil, pequeño. Sin embargo, se le dice pongo por la función que cumplía. Y la función que cumplía, según el texto, era un siervo que iba a cumplir el turno de pongo. Es decir, de ser sirviente en la gran residencia. La respuesta sería sirviente. Pregunta número 6, ¿cuáles son las características del pongo? Y aquí podíamos marcar más de una opción. Las características del pongo eran obediente. Porque recordarán que cada vez que el patrón le pedía que haz como perrito, tírate al suelo, date vueltas. Y él, sin reclamar, solamente obedecía al patrón. No era rico, definitivamente no era rico. Era un ser pobre, era un indígena, desvalido. Si es fuerte, porque en el texto nos dice que a pesar de su pequeño tamaño, tenía las mismas fuerzas que cualquier hombre y desarrollaba cualquier tarea de forma eficiente. Y también nos queda claro que era pequeño, ¿no? Eso lo menciona muchas veces en el texto. Nos dice que era un hombrecito de cuerpo pequeño. Entonces, debíamos marcar las tres opciones. En la última pregunta, en la pregunta 7, debíamos completar. El enunciado incompleto decía lo siguiente. Cuando nuevamente nos vimos juntos, los dos, ante nuestro gran padre, él volvió a mirarnos, ya a ti, ya a mí, largo rato. En el texto, la palabra gran padre o la frase gran padre hace alusión a San Francisco. Por lo tanto, debíamos escribir en ese espacio San Francisco, que es el equivalente a Dios en el cuento. Bien, entonces, esa es la solución del texto. Recuerden que su profesor, el profesor de lectura, es el profesor Hugo López Leisequía, pero por esta vez lo he reemplazado. No olviden, chicos, que tienen que transcribir esta información en su cuaderno. Copien, por favor, la resolución de la práctica calificada. Y no se olviden también que tienen pendiente una tarea que se debe entregar hasta el miércoles 8 de abril, es decir, hasta el próximo miércoles. Gracias.